Pobladores de la comunidad Miskita Prilaca de Santa Fe, en Huaspán, Costa Caribe Norte, denunciaron que debido a un enfrentamiento entre colonos resultó fallecido un joven de 19 años, quien era de la comunidad y quien se encontraba haciendo labores de pastoreo. Lo que ocurre es que en esas montañas que quedan en la zona de amortiguamiento y parte de la zona núclea de la reserva de Buzahua, los colonos entraron desde hace unos 5 a 7 años, hay algunos que han entrado más recientes, y hace como un mes y medio fue asesinado uno de los principales colonos armados que promovieron estas invasiones, de nombre Erasmus Flores, aunque sabemos que en esa zona tiene otro nombre este señor. Entonces, al parecer ahora hay grupos que están enfrentándose por ese vacío de poder, y ellos están en una situación muy complicada. ¿Qué ha pasado? Un grupo de familias de colonos venían huyendo con un grupo de ganados y otro grupo lo hicieron. Y estos comunitarios mezquitos, un grupo de dos personas, habían entrado al bosque a buscar una vaca, dos vacas que se les habían perdido a sus familiares. Eran dos muchachos bien jóvenes, el que murió tenía 19 años y el otro herido tiene 17 años. Entonces, cuando ellos venían de regreso, de repente, cuando se dieron cuenta, estaban en el grupo donde estaban los colonos con la emboscada. Y cuando a ellos los entrevistaron, un colono les preguntó de dónde venía, él mencionó de dónde venía el asesinado y ahí nomás le pegaron un balazo. Los comunitarios temen por sus vidas y piden fuerzas conjuntas de la policía y el ejército para desarmar a los colonos que han invadido tierras en comunidades mizquitas. Desde nuestro punto de vista, pues, creemos que es importante que el ejército también se haga presente porque están armados, pues, y ahí ni la policía puede hacer mucho para desarmar a esta gente. Es que el ejército entre a esos montes a desarmar a esta gente y que inicie un proceso, pues, para ver cuáles son todos los colonos que han entrado por la puerta, con violencia, con armas, chantajeando a la gente para sacarlos. En esa situación la gente no puede entrar al bosque a catar, a pescar, a cultivar, a cosechar, a sacar madera, a nada. Y en esa situación es difícil la vida para las comunidades. Es prácticamente imposible, pues, vivir así. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.